Ahora, también otro tema que quería, mientras te escuchaba, cantar, tu éxito, porque es muy conocido, el tema de que pasa mucho tiempo y de pronto no tengamos como nada nuevo. Bueno, es un problema que no depende de mí solamente, porque nosotros sacamos un disco el año pasado, estamos preparando el disco tributo de La Violeta, pero la verdad es que sí, un pequeño break de dos años, yo tuve un hijo y me dediqué a eso, así que es normal, yo siento, y desgraciadamente en Chile la gente cuando uno no sale en la tele piensa que uno no está trabajando, la verdad es que nosotros no hemos parado a tocar jamás con La Imposible en todos estos años, y es lamentable, pero sí. ¿Cómo se llama el nuevo disco? Tenemos una banda nueva paralela a La Imposible que se llama Malabia, muy interesante, somos tres mujeres, más dos hombres arriba del escenario, aquí el caballero y el guitarrista de nuestra banda, así que pueden todos visitar el MySpace de Malabia, donde están todas nuestras canciones, el Facebook de Malabia, ¿Soy Neida o un disco nuevo que salió el año pasado a ustedes? Así que es una lástima que no lo conozcan, pero todavía están a tiempo de conocerlo.